En salud, Domi García Saleta, en Salud, programa de temporada. Amigos, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a esta nueva propuesta de las reporteras de salud. Manuel Gómez, ¿cómo estás? Muchachos, yo soy un programa aparte. Bueno, Domi, nosotros tenemos dos temas principales hoy, que son el coronavirus, que es un tema a nivel mundial. ¿Cómo te fue ayer? De República Dominicana. A mí me fue bien con el trajín de... ¿Pero ganaste o perdiste? Tuve un día de trabajo de seis de la mañana, corrido hasta las cinco de la mañana. ¿Ganaste o perdiste? Es que te pregunté. Yo siempre soy un ganador. Yo siempre soy un ganador. Manuel, vamos a analizarlo de una vez con el asunto del coronavirus. Vamos a entrar con el coronavirus. Porque Salud Pública tuvo una rueda de prensa hace unos minutos, y a las cuatro el gobierno de la Casa Nacional, la Casa de Gobierno del Palacio, tendrá una rueda de prensa de último minuto, después de una reunión con los ministros. Pero eso fue previsto por el presidente de la República. Pero también yo quiero iniciar este tema del coronavirus para hacer una retrospectiva y nosotros alimentarnos de ella. Que nuestro director no tenga el video de la señora que estaba en Villarriba cuando los periodistas a corta distancia la estaban entrevistando. Ok, que nos ponga ese video para que iniciemos ese relato con lo que pasó en Salud Pública. Que el doctor de la sanidad de Santo Domingo me está acusando a mí que yo tengo el virus. ¿Cómo que se llama? Coronavirus. El coronavirus, porque yo llegué de Italia. Y llegué a la clínica del siglo XXI a poner, porque me dolía mucho el pecho. Y ahora en todas las redes sociales yo estoy que tengo el virus. Porque yo le pedí a ese doctor esta mañana que viniera y me dijera que me mostrara el papel donde dice que yo tengo el virus. ¿Estuvo interno a usted? No, es mediante documento firmado de él y de mí. Pues si salía positivo, él venía a buscar a mi casa. Señor, esa señora la dejaron en su casa y no siguió el protocolo. Tuvo que intervenir en Salud Pública. El contagio a otra persona de esa señora acaba de causar la primera muerte en la Cruz Giminián en República Dominicana. Un paciente de 47 años que tenía complicaciones de salud con otras enfermedades inmediatamente fue contagiada. Y el ministro de salud dijo, si la señora de San Francisco no hace lo que hizo, queda confinada en su hogar, no hubiese pasado eso. Es decir, señores, ¿por qué tenemos que seguir las orientaciones de las autoridades en este asunto del coronavirus? Bueno, y además, aplicar una sanción, aplicar, bueno, en caso de emergencia, si usted viola algo, usted no quiere, usted se quiere ir de aquí, pero usted es un peligro. No, pero eso fue lo que hicieron, la fueron a la mujer, la metieron en una ambulancia, porque esa señora estaba tan bien. Ella no puede contagiar el país porque ella quiere contagiar el país. Hasta ingiriendo alcohol estaba. No, que fue al salón, se reunió con sus amigas del vecindario, recibió al periodista que debe también de irse a examinar. Entonces, hasta ahora tenemos 10 nuevos casos de coronavirus, es decir, que ya suman 21. Pero mira, si nos vamos a nivel mundial, estamos hablando de más de 10.000 casos. De estos 10.000 casos, solamente en Italia hay 10.000. De esos 10.000 que hay en Italia, 500. 10.000 casos en Europa. Ajá. De esos 10.000 casos, 8.000 en Italia. Ahora sí, ahora sí. Pero de esos 8.000, solamente se han curado 500 y se han muerto 300. Sí. O sea que la cifra de esa nación es muy alta. Claro. Claro. Entonces, otra cosita que te iba a decir es que los países principales donde se está viendo que el virus aumenta, como España e Italia, han clausurado sus vuelos, han clausurado las actividades, inclusive las misas, no hay misas en Italia. En el Vaticano tampoco hay misa. Porque, señores, hay que hacer de frente y rápido la situación. Pero Italia cerró el país. Italia supera los 2.000 muertos y cerró el país. Ustedes saben, más de una semana. Y me pregunto por qué tuvo que Haití cerrar la frontera, cuando eso debimos hacer nosotros desde que llegó este primer caso. Bueno, no quiero mezclar un tema con otro, pero con una persona que tiene bastante autoridad, yo le dije, ¿por qué el presidente no suspende las elecciones? Bueno, esa persona me contestó que la oposición le iba a crear un caos en el país, que lamentablemente ellos tenían que tomar las medidas de protección y ir a las elecciones porque el país se le iba a ir encima. Porque aquí en República Dominicana los políticos priman más que la salud. Me contestó esa persona. No lo dudo. Mira, en Puerto Rico, hablando de Haití y Puerto Rico, que son los que nos quedan más cerca, en Puerto Rico hay toque de queda a partir de las 9 de la noche. Sí. Y los negocios están parcialmente cerrados. Las instituciones públicas, solamente el que va a ser vida, el que es necesario en las instituciones públicas está asistiendo, los demás se tienen que quedar en su casa, que yo creo que es el mejor llamado que se le hace. Si usted no está haciendo nada en la calle, aquí en República Dominicana me transfiero aquí otra vez, ¿qué usted hace en la calle? Pero además, la medida de higiene hay que irla tomando constante, hacer una costumbre. Mire, Haití cerró la frontera con República Dominicana, prohibió vuelos de República Dominicana a Europa, Canadá y América Latina. Solo permitirá ingresos de mercancía por la frontera de República Dominicana. Una dominicana de 79 años murió del coronavirus y dos hijos infectados. Eso fue en Italia. La gobernadora de Puerto Rico decreta toque de queda, ya Domi lo dijo. John Biden propone sacar a militares a la calle de Estados Unidos contra el coronavirus. Panamá prohíbe entrada de extranjeros que ya suman 55 casos del COVID-19. Colombia prohíbe ingresos a extranjeros por esta misma razón. Argentina cierra la frontera, suspende eventos públicos. El alcalde de Nueva York cierra bares, restaurantes, teatros, cine, discotecas y sus escuelas hasta el 20 de abril. Venezuela pone en cuarentena siete estados, incluyendo Caracas. Martín Bizarra declara el estado de emergencia nacional y cierra total la frontera de Perú. Fíjense bien. Y falleció el primo de Carlos Slim. Primera muerte por coronavirus en México. Y el número de casos es 53. Y muere también por coronavirus. El famoso arquitecto italiano que diseñó el estadio olímpico de Barcelona. Este fin de semana, cuando República Dominicana tomó la decisión de tener un control más estricto en los barcos que llegan desde diferentes puntos, principalmente los que llegan de Europa y de México y de los Estados Unidos, pero México prohibió la entrada de crucero hace como tres o cuatro días. Igual que los vuelos de Italia y de Francia y de China, estaban entrando por Punta Cana y en otros países no permiten esos vuelos. Entonces, yo creo que la República Dominicana tomó a cuenta gota todas las medidas que hizo. Todas. A cuenta gotas. Entonces, quizás por las elecciones, bueno, puede ser una razón, pero tiene que prevalecer la salud de nosotros primero, mi amor. Claro, claro. Domi, pero hay noticias alentadoras. Mientras comenzó a probarse en Estados Unidos, el día de hoy, una vacuna para prevenir el contagio con coronavirus ya se está probando. Del otro lado del océano Atlántico, en España, comenzó a probarse una medicación en personas que ya están contagiadas para evitar que se transmita la enfermedad. Por ejemplo, se trata de un cóctel que incluye fármaco para la malaria y la artritis reumatoide y un antiviral que utiliza... No lo vayas a decir muy alto, que la gente se automedica. Sí, que utiliza los pacientes con VIH. Fue una idea del reconocido infectólogo Orol Migya. Esos son noticias alentadoras. Mira, hay otra cosa. No hay clases ni hoy, ni mañana, ni miércoles. Se están limpiando. Ni en universidades, ni en escuelas, para que la gente no... No hay clases hasta el miércoles, señores. Sí. Quédese en su casa lo más que pueda. Lávese las manos constantemente. Use el jabón de cuava, pero también use las manitas limpias que tengan alcohol. El tapabocas no es tampoco la gran cosa. El tapabocas debe usarse en la persona que está infectada. Exactamente. Si usted tiene una gripe, usted no usa. Exacto. Use el tapabocas, pero si usted no la usa, si usted no tiene gripe, usted no tiene que usar el tapabocas. Ahora sí, ande con guantes, no tenga vergüenza ni miedo. Ande con su guante puesto plástico, son a cinco pesos. Y salude con los codos o a distancia. El que se monta en carro público, el que se monta en metro, el que tiene que estar en las tiendas, lo que sea, que va al mercado, porque hay que ir, estamos en la calle, no podemos abrir. Ande con su guante, que cuestan cinco pesos en los supermercados, hay las cajas, cuestan doscientos y pico. Y evítese un problema, porque si no, vamos a preparar esto más y nos vamos a joder. Tenemos que resaltar algo que tú dijiste, que fue sobre las escuelas. El ministro dispuso la limpieza, desinfectar las escuelas, es por eso que están tomando esos dos días. Yo creo que los colegios deben hacer esos mismos, esos recintos que recibieron mucha gente en los centros de votación, deben fumigarse, deben limpiarse, ¿verdad? Porque es una masa de jóvenes, de niños que va a buscar docencia el próximo miércoles. Y creo que así como están haciendo las escuelas públicas a través del Ministerio de Educación, también los colegios privados deben hacer lo mismo. Y donde quiera que usted esté, manténgase tres metros de distancia de la otra persona, así como estamos tú y yo. Bien. Esa es una medida que usted tiene que hacer donde quiera que usted esté, en el banco, en el supermercado. Tómese en cuenta y recuerde que los ojos, la nariz y la boca y los oídos es por donde se transmite el virus. Claro. Tómese su té caliente, tome mucha vitamina C, tome mucho limón, muchas naranjas, que eso es una forma de las defensas. Principalmente el limón con agua tibia. Pero para dar uno. Y si usted está enfermo, tiene un cáncer, si usted tiene un problema de VIH, que ya vimos como cayó. No salga a la calle, quédese en su casa, resguárese. Y toda la persona que tenga una afección respiratoria o problema con los pulmones, es una persona de alto riesgo. Así es. Pero nosotros vamos a educarnos más. Vamos a un material que nos preparó Cecilia. Pues Cecilia nos acaba de preparar un material preventivo que creo que va a ser de mucho provecho para nuestro público y para nosotros. Vamos a ver esos consejos y inmediatamente nos vamos a nuestros primeros consejos comerciales después de esos consejos de Cecilia. Hola, ¿qué tal amigos de las reporteras en salud? Qué bueno que estén ahí en sintonía con nosotros. Y en esta tarde nosotros vamos a abordar un tema a raíz de tantos virus que están circulando en el país. Y con este nuevo virus del coronavirus, queremos que usted mantenga su sistema inmunológico fortalecido. Y hoy vamos a estar dándole esos tips para que usted esté en salud y que su cuerpo no contraiga estos virus de manera fácil. Entonces, cuando estamos hablando del sistema inmunológico, nos referimos a la defensa natural que tiene nuestro cuerpo en contra de los virus y las bacterias. A través de una reacción organizada, nuestro cuerpo va a actuar en contra de esos cuerpos que van a entrar en nuestro organismo para intentar enfermarnos. Pero para esa defensa, hay unos cuerpos que se denominan linfocitos o glóbulos blancos, que son los que van a ayudarnos a defendernos de cada uno de esos virus. Hay dos tipos de linfocitos. Tenemos los linfocitos tipo B, tipo T, que atacan y matan otras células infectadas por el virus y estos van a detener la propagación de la infección. Y los tipos B, que estos van a identificar el virus y guardarlo como una especie de memoria para cuando el virus ataque, pues ellos como que lo marcan y los identifican para poder reaccionar a este virus de la manera correcta. El cuerpo humano es necesario resaltar que tiene dos tipos de inmunidad. Hay una inmunidad que es innata, quiere decir que nosotros nacemos con este sistema de defensa y hay otra inmunidad que es adquirida, que a medida que nosotros vamos viviendo y por decirlo así nos vamos enfermando, nuestro cuerpo va identificando este tipo de bacteria para cuando vuelva a infectar nuestro cuerpo ya tenga un sistema de defensa fortalecido para contraatacar estos virus. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico? En primer lugar, las recomendaciones son alejarse del humo. ¿Por qué? Porque los fumadores activos y pasivos son más propensos a que las infecciones lleguen a su cuerpo, lo que impacta, por supuesto, de manera negativa el sistema inmunológico. Otra de las recomendaciones es que hay que hacer ejercicio. Vamos pasando las imágenes ahí acerca de las recomendaciones en pantalla. Hay que hacer ejercicio y esto implica que hay que incorporar una rutina diaria. Por ejemplo, caminatas que duren 30 minutos, yoga o bailar. Y hay que tener pendiente que el sobrepeso aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la diabetes y el cáncer. Además, también la grasa afecta de manera negativa nuestro sistema inmunitario. En tercer lugar, se recomienda dormir lo suficiente. Un empresario norteamericano denominado Von Pickens, que desarrolló en el área petrolera en Estados Unidos, él resaltaba que el que trabaja 8 horas debe dormir 8 horas, pero esa persona debe procurar que las 8 horas que utilice para dormir no sean las de trabajar, lo que indica que una buena noche de sueño es parte esencial para cuidar nuestro sistema inmunológico y para que el cuerpo trabaje en las defensas necesarias que nos van a ayudar a combatir los virus con toda capacidad. Otra de las recomendaciones es que debemos alimentarnos de manera sana, es decir, comer alimentos bajos en grasa, preferiblemente frutas, vegetales y beber abundante agua, porque nuestro cuerpo va a trabajar de manera funcional con el agua. Las recomendaciones indican que hay que tener cuidado con la higiene de los alimentos, porque la mayoría de las bacterias entran a nuestro cuerpo por lo que nosotros ingerimos o a través de los alimentos que nosotros comemos. Hay que limpiar también el refrigerador de manera regular. Hay personas que entienden que el refrigerador no se limpia de manera constante, pues sí, el refrigerador hay que limpiarlo, porque a medida que usted va entrando alimentos, se van haciendo esto como un contenedor de bacterias y usted tiene que estar limpiándolo de manera constante. Otro aspecto que hay que destacar para cuidar el sistema inmunológico es que nosotros debemos vacunarnos, es decir, hay que tener todas las vacunas al día y evitar el constante uso de productos químicos, es decir, ese uso constante de cloro, desinfectantes, ese tipo de cosas, hay que hacerlo cuando sea necesario y no de manera constante. Y recomiendan que no se liguen los productos químicos, porque cuando esto se liga, pueden emitir gases nocivos que van a afectar de manera negativa tu sistema inmunológico. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos activar el sistema inmunológico? Primero, un estudio de la Universidad de Australia, FINDERS, hicieron un estudio a 1,500 personas de 70 años y determinaron que quienes tienen lazos de amistad más duraderos, estas personas tienen sistema inmunológico fortalecido, es decir, que va a ayudar a nuestro sistema inmune que tengamos relaciones personales positivas. ¿Por qué? Porque las relaciones personales positivas hacen que las personas tomen hábitos buenos. Por ejemplo, hay determinados tipos de amistades que te llevan a ti a hacer cosas negativas a tu cuerpo, como el consumo de tabaco. Y ellos recomiendan que escoger buenas amistades ayudan a tener un sistema inmunológico fortalecido. En segundo lugar, podemos citar que hay que conocer cuáles son nuestras limitaciones. A veces queremos hacer más cosas de las que nos corresponden o más cosas de las que nosotros podemos llevar y usted tiene que saber cuál es su capacidad de aguante porque el estrés va a alterar tu sistema inmunológico y tu cuerpo no se va a defender de la misma manera estando tranquilo que estando estresado. Hay que escuchar música. Ellos recomiendan que al menos escuchar 30 minutos de música al día. Eso te va a relajar y te va a ayudar a que tus defensas estén activas para cuando entre el virus. Y por último, hay que disfrutar del sexo. Esos recomiendan que tener relaciones sexuales de manera activa, eso va a ayudar a tu salud en forma positiva porque el sexo aumenta una proteína llamada IgA y mientras más alta sea el nivel de esta proteína, pues mayor fortaleza va a tener tu sistema inmunológico. Y para terminar, hay un dato curioso que queremos compartir en esta tarde sobre el sistema inmunológico y es que la fiebre ayuda al sistema a combatir las infecciones. Una temperatura corporal más elevada va a acelerar el funcionamiento de ciertas células, incluidas las que combaten las enfermedades. Yo espero que cada una de estas recomendaciones usted la ponga en práctica para que estos procesos virales que andan en nuestro país pues no le afecten tanto y su sistema tenga las defensas necesarias para usted poder estar de pie. Esto ha sido todo por este segmento de salud. Cecilia Feli se despide de ustedes. Las reporteras en salud Domi García Saleta En salud Programa de temporada Las reporteras en salud Domi García Saleta En salud Programa de temporada Las reporteras en salud Que buenos amigos que siguen con nosotros Este programa detrás de cámara estaba muy bueno Domi Bueno, pero vamos a entrar en el ambiente político ya que el mapa electoral en esta municipal le ha cambiado El Partido Revolucionario Moderno pues se ha hecho dueño de las alcaldías más importantes y en la gran mayoría desplazando así al Partido de la Revolución Dominicana que hace mucho tiempo pues tenía el mapa Terminando de debaratar el PRD Sí, porque es entendido que por ejemplo alcaldías como la de Francisco Peña en Santo Domingo Este eran del PRD quien perdió ahora de Juan Andújar que Juan Andújar procedencia viene de la persona descontenta del PLD que va por el PRM y ganó ahora También tenemos a Junión Santo que no perdía en los alcarrizos que también era del PRD No, ya la gente en los alcarrizos estaba loca por salir de él Exacto, y perdió es decir que mira, el Distrito Nacional que es pues la alcaldía más importante fue ganada por Carolina Mejía por una ventaja 59.87 hasta esta tarde Exactamente porque eso sigue avanzando Pero aún así la segunda Un treinta y pico de domingo que hay que decir hay que decir que domingo también fue un buen contrincante y un tipo también con muchas cualidades Sí, pero además mira qué cosa que en tan corto tiempo Carolina pudo compactar tan rápido al estilo del actual alcalde de ahora y avasallarlo porque él venía siendo en un camino trayecto que se perfilaba como que podía ganar sin ninguna dificultad y Carolina apareció de repente para que tú veas que la política Sí, pero viste como hizo empatía prácticamente Sí, inmediatamente Pero además fue que hizo una política positiva pero como estamos corto de tiempo principalmente en Santo Domingo Este que fue con una ventaja exorbitante donde Manuel Jiménez se le impuso a Luis Alberto mire la celebración ahí a Carolina en momento mire con el codo para no contagiarse del coronavirus en la celebración en la noche de ayer Y hay que decir que ya domingo le deseó buena suerte y pues aceptó el dibujo del PRM Sí, sí, sí Él felicitó y le desea los mejores de sus éxitos y también dice que algunos de sus proyectos si lo pueden implementar que él estaría muy contento con eso Hay que recordar que estas elecciones municipales en la prensa se ha destacado unas declaraciones del presidente de la República Danilo Medina cuando dijo que quien gane las elecciones municipales también ganará en mayo y están usando eso como una propaganda ahora la oposición ya que sacó una gran ventaja Lo que yo decía la política se suma no se resta Ese porcentaje que se llevó Leone le está haciendo falta al PLD Con ese porcentaje el PLD hubiese podido dominar fácilmente todas las alcaldías Sin embargo le hizo falta Por eso que la política es de sumar y multiplicar nunca de restar y dividir No, pero tú sabes también que el partido ya está degastado Ante el pueblo ya está degastado Claro que sí Pero le hizo falta Tenemos que señalar que hubo una gran abstención de un 66.13 por 3 66.13% Y hoy estoy esperando los datos de la Junta Estela Electoral porque tengo una tesis y la quiero demostrar ¿Sabe cuál es la tesis? Que los jóvenes protestan pero no votan Estoy esperando para traerle el número entre las edades de las personas que no votaron para que ustedes vean el gran porcentaje de jóvenes El ejercicio tú lo puedes hacer Yo lo voy a hacer Aro tú también En tu centro de votación donde tú fuiste a votar ¿Cuántos jóvenes tuviste? Yo te puse que yo no vi ninguno No, pero yo no lo quiero hacer Y eso se hace Bueno, pero Es mejor con los números Pero está bien En los que llegan tus números Yo te digo a ti que yo creo que los jóvenes fueron pocos Exacto Entonces yo creo que los jóvenes tienen que tener más participación en política Una gran participación en política porque eso va a fortalecer la democracia No es solamente protestar por lo que está mal es un derecho y está muy bien Pero una de las mayores protestas es usted ir a votar por lo que usted cree que va a mejorar o lo que sea O sea, de 7 millones y picos habilitados votaron 2 millones y pico Señores, eso tiene que movernos a preocupación Y más si se determina que de esos 1 millón y pico ¿Cuántos eran jóvenes? Pocos Entonces, ¿qué pasa? ¿No estamos cantando? ¿No estamos llorando? ¿Tenemos que revisarlo urgentemente? Entonces, un sarcasmo es lo leonelista que se destaparon hoy felicitando a Danilo por la derrota del PLD Luisa Miladere considera que ya comenzó una nueva era en la historia dominicana Vichara dice que el PLD aún tiene un enorme chance de ganar en mayo Yo lo veo un poco difícil Fracasan la dinastía de los Aristi en Higüey los Peña en Santo Domingo Este y Junior Santos Hay algo que tenemos que ver que Hanoi aunque estaba apoyada por el PRM estaba representada por el Partido Reformista con la alianza pero que era una ex-PLDista o sea que toda esa gente que eran del PLD Andújar Hanoi Pero Hanoi ganó Sí, ganó Lo que pasa es que fíjate una cosa San Juan de la Maguana y el que ha ido a trabajar allá yo he ido mucho a trabajar allá la vida de San Juan de la Maguana se concentra en la gobernación y el ayuntamiento o sea la poca gente que hace vida en San Juan de la Maguana trabaja en esos dos sitios entonces no va a votar para que lo cancelen ¿tú no crees? Claro Hay otra cosa tenemos que destacar que el presidente de la Junta Central calificó de un éxito total y yo creo que sí porque son despreciables los incidentes Si fueron tan poca gente a votar pues no vale ¿qué podemos hacer? No, pero el proceso ellos lo hicieron bien la democracia dominicana ha sido salvada dijo él pide paz y serenidad hasta que termine el periodo Y participación ciudadana hizo una red de prensa ayer domingo para decir que sí que el comportamiento de los dominicanos fue muy bueno que la Junta también trabajó como se esperaba y yo creo que los dominicanos también a pesar de todas las cositas que hubo por ejemplo la extensión por ejemplo pero si vemos desde el punto de vista global yo creo que nos fue muy bien y que debemos de felicitarnos porque fue un proceso tranquilo la gente fue a votar temprano o sea que el comportamiento de los ciudadanos fue excelente Miren, le voy a decir algo los partidos y la decepción hacen daño pero cuando usted trabaja bien usted va a tener buenos resultados Abel Martínez ganó con un margen considerable incluso a pesar de que su partido estaba en una posición muy difícil si el partido no hubiese estado en esa posición Abel hubiese ganado hasta por un 30% y acaba de ganar casi con un 10% una cosa para los que desmeditan las encuestas la última encuesta de Abel daba ese mismo porcentaje ¿lo recuerdas? y la última encuesta de Carolina dio también el mismo porcentaje ¿lo recuerdas? o sea que para los que no creen en las encuestas y perdió un amigo tuyo perdió Guillén pero ganó otro amigo mío José Montaño es más José Montaño es más amigo mío que Guillén yo lo sé así que felicitamos a José Montaño ¿sabe qué pasa? esa prepotencia de algunos funcionarios del gobierno los lleva a perder Guillén que es un periodista de profesión y que hace unos años era también un periodista de oficio se encumbró en el ayuntamiento se creía un dios y un todopoderoso y el pueblo pues lo sacó así que estamos ya y si en cuatro años no lo resuelve José Montaño lo vamos a sacar también Domi mira no voy a poner este video solamente voy a poner un video donde el presidente aunque tocamos el tema va del coronavirus porque cuando Melvin lo grabó por el cúmulo de personas y estaba solo no tomó el audio pero Danilo cuando dio su alocución después de votar dijo que lo ocurrido en las elecciones de febrero fue una vergüenza él estaba muy incómodo por lo que sucedió en febrero y yo creo que no debería estar pero muy incómodo ¿por qué? eso espérate porque realmente él tiene su parte también su responsabilidad claro que sí y además esa junta la puso él ahí independientemente de eso yo creo que lo que deben esperar no dar declaración a esa naturaleza porque ahora todavía todavía aquí no se sabe lo que pasó claro eso es lo que él dice ahora la OEA dijo que no nos iba a dar los detalles antes de estas elecciones municipales o sea tampoco la va antes de mayo esperamos que lo dé ahora recientemente es una responsabilidad que tiene la OEA pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el tema anterior que no lo no llegamos a ponerlo porque pusimos los consejos de Cecilia sobre el coronavirus vamos a ver si el señor director nos puede dar el audio al inicio de las declaraciones del presidente de la república porque en el día de hoy Don Mino nos acaba de informar que a partir de las cuatro de Domi que se va a las cuatro en la hora de prensa en la casa de gobierno donde el presidente estará con los principales ministros por asunto de coronavirus parece que va a decir algo muy importante vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente el coronavirus bueno se están tomando las medidas en función del protocolo internacional nosotros estamos trabajando directamente con la organización Panamericana de la Salud y la organización mundial de la salud siguiendo el protocolo que se está aplicando en todas partes del mundo hay varias etapas la primera etapa son los países que no tienen ningún todo caso la segunda etapa son los que tienen casos pero que no han sido contaminados en el territorio sino que han sido importados ahí nos encontramos el tercer paso es cuando ya la transmisión de la enfermedad comienza a producirse de persona a persona en el territorio y según cada caso iremos tomando las medidas por eso el día de ayer anunciamos las medidas que cierran el país prácticamente al exterior porque todos los casos que tenemos han venido del exterior y en consecuencia hay que proteger a la ciudadanía de las personas que están ingresando tanto extranjeros como dominicanos que están visitando países que están contaminados a eso se deben las medidas que tomamos ayer en el momento en que entremos en la etapa de contaminación por transmisión comunitaria como llama la OPS entonces tomaremos las medidas que el protocolo señala para ese tipo de ventas presidente pero se ha denunciado y se ha dicho que esta medida ha sido tomada supuestamente para alarmar a la población y para que hoy no asistiera a votar me decían que no la había tomado cuando no me habían tomado me decían que el gobierno no ha tomado la medida que no tomara ahora la toma y ahora me dicen que por esto el gobierno solo no podrá resolver este problema esto es un problema también de conciencia individual de cada persona de la familia si una familia entiende que tiene una persona con los síntomas que tiene la responsabilidad de decir cuáles son los pasos que se tienen que seguir dando y en eso estamos el gobierno anunciará más medidas en los próximos días ahora cuando se refiere a más medidas se refiere a esta tarde y cuando el presidente habló de que lo que quieren es el expresidente leónel fernández había expresado por las medidas que tomó el ministerio de salud pública donde dio la rueda de prensa que fue inoportuno yo creo que el presidente Fernández ahí se pasó yo creo que el ministerio de salud pública hizo lo correcto incluso yo era de opinión y le comentaba a Domi fuera de récord que hablaba con una persona influyente y le decía que por los datos que teníamos que el presidente debería suspender las elecciones el viernes y él me dijo no es que es un problema político que se le puede ir de las manos al gobierno el gobierno está obligado a buscar los mecanismos de protección mira una cosa pero quiero que te diga una cosa para hacer las elecciones el manejo que se le está dando al coronavirus no es el manejo adecuado ¿por qué? bueno te pongo otro ejemplo ¿qué tratamiento usted le dio al muerto en la ambulancia con la gente que llegó al Cruz Jiminean con el mismo doctor que vio el muerto con esos paramédicos de esa ambulancia ¿dónde están ellos? bueno tienen que estar en observación como tú lo sabes o sea ¿tú crees o está en observación? es que es el protocolo o sea no tengo la información no te puedo dar una afirmación pero sabemos cuál es el protocolo pero dónde están los doctores que se llevan en el crucero con coronavirus en su casa lo que tenemos que averiguar entonces yo sé cuál es el protocolo pero estoy hablando de que no se está llevando el protocolo ¿tú estás segura que está en su casa? pero ella pero ahí búsquete el itin diario no está bien la doctora del crucero dice claramente me mandaron para mi casa aquí estoy yo en mi casa con mis muchachos búsquete el itin diario bueno pero esa es una doctora ella dice que todo lo que vieron en ese barco toditos tienen coronavirus y están toditos en la calle hay problemas hay problemas entonces ¿por qué te estoy diciendo que la forma de activar y de dar el seguimiento al asunto no es adecuado? yo creo que si es así vamos mal porque la Organización Mundial de la Salud dijo que esta es una pandemia por la fortaleza que tiene de su propagación mira y otro dato interesante se han reportado nueve países más donde no había coronavirus que ya hay coronavirus varios países europeos comunicaron que cerca de mil nuevos casos por día y también Estados Unidos reportó un total de mil 678 casos pero ninguno en las últimas 24 horas bueno señores este asunto que yo creo que Estados Unidos es el país que mejor ha tratado el caso porque simplemente lo tiene aislado inclusive tiene ya un hospital que era un oncológico y ya no es ya no trabaja en oncología sino que es solamente coronavirus entonces yo creo que Estados Unidos ha sido el país que mejor ha tratado importante también estar preparado con la secuela que va a dejar el coronavirus en el orden económico pues las economías a mí la mando una cosa la información que anda circulando de que el dólar de 63.3 no eso fue google eso fue en google eso es mentira yo manejo los índices económicos porque tengo que hacer un reporte todos los días de la mañana y sé que esa información es falsa si pero como como está circular y también las autoridades del banco central pues la desmintieron 53.5 es el precio del dólar actual y yo todos los días tengo que estar monitoreando eso o sea que desde el primer momento que salió la información yo sabía que era falsa pero lo que te quería decir ¿y qué pasó ahí? vamos a terminar con esta parte de la secuela económica del coronavirus pues la bolsa de valores está en el suelo los más ricos del mundo han perdido grandes cantidades de millones miles de millones de dólares ahora mismo el petróleo está por el suelo es decir ha impactado la economía en todo el mundo y próximamente vamos a ver los daños económicos todos los países van a recibir el impacto económico recuerden que en los cierres de los países el comercio está prácticamente cerrado y todas esas actividades que se han cancelado que representaba económicamente un intercambio exactamente y los cruceros que no pueden estar entrando a muchos países México prohibió la entrada de cruceros y México es el país que más cruceros en República Dominicana no se han tomado medidas en los centros de diversión donde se acumulan personas como lo han hecho otros países pero deberían volvemos a lo mismo ahora sí pero déjeme terminar cuando vamos a esperar la rueda de prensa de hoy si se toma medidas con esa naturaleza va a impactar directamente nuestra economía porque nosotros tenemos una economía informal que se nutre del día a día por ahí anda una fotografía que Emilio lo va a presentar ahorita de cómo está la zona macronía en las últimas horas la gente se está recogiendo Manuel la gente no la gente está haciendo y de eso tú te vas por Plaza Lama por decir una tienda te vas a cualquier plaza y tú ves que hay poca gente o sea la gente sí está entendiendo que es la mejor manera si tú te vas a hacer una en la calle pues traje a la casa quería reiterar a la persona mire como la gente también coge la cosa como moda si le escasean la manita limpia es muy fácil prepararla usted agarra un recipiente con alcohol isoprolítico y coge cristal de sal lo bate bien bien batido y ya usted tiene un desinfectante natural y con todos los recursos jabón de cuava no pero también jabón de cuava pero si las personas tienen que viajar trabajar tienen que andar con su manita limpia y ande con su guante que eso toma 5 pesos usted puede preparar su manita limpia casera cristal de sal con alcohol isoprolítico señores yo creo que es hora de hacer nuestra segunda pausa porque tenemos que darle la oportunidad a el turismo que ha sido impactado por el coronavirus y vamos a ver que informaciones nos trae Beltré porque no creo que sean halagüeñas por el impacto de salud que ha tenido las reporteras en salud regresa en breve las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada gracias amigos televidentes por continuar con nosotros acá en esta entrega de hoy lunes 16 de marzo 2020 en las reporteras en salud segmento de turismo la fascinante industria sin chimeneas el turismo dicen muchos que no está tan fascinante como ahora pero ciertamente el turismo siempre tendrá su espacio no importa las condiciones de salud que en este caso pues estamos teniendo con el coronavirus a nivel mundial vamos a compartir de inmediato amigos televidentes con ustedes Emilio Beltré Méndez con estas informaciones estadísticas de la organización mundial del turismo un ente regulador del turismo a nivel mundial que pertenece a las Naciones Unidas con esta información la organización mundial del turismo indica que el número de turistas en el mundo en el 2020 sufrirá una baja entre 1 y un 3% por la ex epidemia ya pandemia del nuevo coronavirus pudiendo generar pérdidas por el sector hasta 50 mil millones de dólares advirtió con la pericción de lo que es el coronavirus según la OMT estimaba que este año el número de turistas a nivel mundial crecería entre un 3 y un 4% y ahí como vemos en la imagen está el cuadro de los países que a nivel mundial tienen los casos registrados de coronavirus y las muertes hasta el pasado viernes esa estadística que vemos en pantalla y que la tomamos el fin de semana en el transcurso del seguimiento dado al caso por los canales de televisión locales el fuerte descenso en el turismo mundial en el 2020 supondrá unas pérdidas entre 30 mil a 80 mil o 50 mil millones de dólares especificó la agencia cerca de 1.500 millones de turistas viajaron por el mundo el año pasado en el 2019 siendo un más 4% a ritmo interanual en el pasado 2018 según los últimos datos disponibles gastaron cerca de 1.5 billones de dólares de lo que es esta cantidad con una caída de entre un 9% y un 12% la región más golpeada será Asia y el Pacífico según señaló la Organización Mundial del Turismo en un comunicado esta región incluye a China el país más afectado con más de 80 mil casos y 3 mil muertos según lo que vemos en la imagen las estimaciones para otras regiones del mundo son prematuras habida cuenta de que la rapidez con que evoluciona la situación sigue dando cuenta el propio comunicado la pandemia la pandemia del coronavirus impactará en toda la cadena de valor del turismo pero están particularmente expuestas a las pequeñas y medianas empresas que constituyen un 80% del sector y millones de personas muchas de ellas en comunidades vulnerables para que el turismo su medio de vida dijo el secretario general de la OMT Surat Polilaquizbilt en el citado comunicado vamos a poner más imágenes señor director para compartir con nuestros amables televidentes la situación precisamente de lo que es esta parte de la geografía nacional con el coronavirus ahí el señor director está poniendo otra imagen y quiero compartir mientras el señor director nos pone las imágenes de apoyo de como está por ejemplo la zona colonial la ciudad colonial de Santo Domingo que nuestra productora nos envió unas imágenes recientes y vamos a compartir este artículo de nuestro experto en turismo y periodista de acento.com que ya ha estado aquí en nuestro espacio el señor Juan Yadó correcto y entonces que lo vemos interesante y que tiene como título misterios turísticos desconcertantes cita existen algunos rasgos y situaciones de nuestro producto turístico que son difíciles de explicar porque contrarían la nacionalidad y califican como grandes misterios algunos de los más notorios se presentan a continuación ¿por qué cuatro vías principales del Distrito Nacional exaltan las figuras extranjeras de John Fitzgerald Kennedy George Washington Abraham Lincoln Winston Churchill y solo la avenida Luperón hace honor a un prócer dominicano destacado? parecería que teníamos o que todavía tenemos el complejo de Guacanagarix y se pregunta ¿por qué hace varias décadas que la guidece sin uso enorme la torre de lo que debió ser el Hotel El Prado en el malecón frente a la plaza de Guivia en el malecón de la República? dicen que una falla geológica paró su desarrollo y que demolerla sería altamente costoso pero para algo debe servir esta propiedad que fue en el autor ahora Banco Baninter propiedad y ahora está en manos del Banco Central de la República ¿cómo se explica amigos televidentes siendo los peloteros dominicanos el mayor número de grupos de nacionalidad que precisamente se usa de forma para promover el país? algunos ministros de turismo hicieron el intento pero parecen que la labor promocional colide con los deberes de estos atletas hay muchas más cosas interesantes Domi amigos televidentes en este artículo que no quise dejar pasar por alto y que comparte siempre con nosotros el señor Juan Yadó pero destacar que en esta parte ya en en esta mira antes de que de que nos vayamos dime a ver si ya el tiempo el video de lo que pasa en la carretera del Coral ok tú tienes el video en que adelante señor director pero podemos hacer eso antes de ir el video de la autopista del Coral de una de una protesta en la avenida del Coral que es señores y la más importante si yo se lo envié tú se lo envié no no ese yo no se lo envié ese no se lo envié la madre le envié las imágenes de lo otro ok pero mientras tanto es importante destacar que ahora las cuatro precisamente ustedes trataban el primer bloque del programa Domi amigos televidentes la reunión del consejo de estado ampliado de parte del presidente de la república donde se darán más reforzamiento a las medidas ya anunciadas que en el caso del sector turismo tanto la asociación nacional de teles y turismo de la república dominicana sonadores como el propio ministerio de turismo entre otras entidades pues ya han tomado decisiones importantes con la cancelación por ejemplo de todos los vuelos desde y hacia Europa a también de lo que es la llegada de cruceristas que oigan un dato interesante 135 mil cruceristas aproximadamente llegaron solamente en el mes de enero a la república dominicana el turismo sigue empujante ya se nos acabó el tiempo gracias por su atención y les invitamos a continuar detrás de los candidatos a las tres tenemos más para hablar de este asunto de las elecciones de este domingo emilio belteria les vamos a acompañar sonríe al turista las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada y y y y y y y y